Gracias porque tú nos creaste para servirte Dios mío, gracias porque nos extendiste en tu mano poderosa, nos levantaste del hoyo Señor Hoy estamos aquí papá tus hijos, hoy estamos aquí tu iglesia Padre eterno, para que juntos podamos celebrar este 19 años de aniversario de esta iglesia tuya papito lindo Señor Aleluya, gracias Padre por las fuerzas, por la salud, por la vida, gracias Señor por mis hermanas Señor que se reunieron de diferentes lugares papá Muchas veces peligrando Señor el camino, diferentes cosas Señor, pero tú le has dado esa fuerza para que pueda llegar aquí papá Para que juntos podamos almozarnos Padre amado, te rogamos Señor, de igual manera papá que tú nos perdonas Dios mío, nuestros pecados Señor Perdónanos papito lindo, de nuestras malas actitudes Señor, sé que con nuestras palabras, con nuestros pensamientos Muchas veces con nuestras miradas de una u otra manera Señor, te hemos fallado Padre Tú eres Dios Santo, 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 eres eterno Padre amado, Señor bendito rey tú estás aquí papá, en espíritu de verdad Dios mío Y tú conoces papá cada mente y cada corazón y te pedimos en esta hora mi Dios que tú nos santifiques papá por completo Todo nuestro ser Dios mío, cuerpo y alma, espíritu papá para la gloria de tu nombre eterno Padre Y de esta manera papito lindo que nuestra alabanza llega a tu presencia en color fragante Padre amado Dios mío Señor, que esta fiesta no sea simplemente Señor de costumbre Señor, sino sea papito lindo que tu presencia Se mueve cada vida y cada corazón eterno Padre bendito, aleluya, Espíritu Santo Dios mío, aleluya papá Tiene cada vida y cada corazón Padre Santo Dios de la gloria y corazones, tal vez papá lindo Señor heridos Haya venido papá, aleluya Señor, sean sanados por el poder de tu palabra mi Dios de la gloria Y que nadie pueda retornar a este lugar sin como haya venido, sino papito lindo, con nuevas fuerzas, con nuevas fortalezas Vivificar los corazones, con espíritu Dios mío, aleluya, para adorarte en espíritu de verdad Eterno Padre bendito Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestros emociones, nuestros sentimientos Limpia todo nuestro ser papito lindo Señor, y hagas tu voluntad papá, tú mismo, mejor no ven como tú quieras Con cada uno de nosotros papá, bendito Dios te pedimos dirección tuyo Señor, que tú bendigas este evento, esta fiesta espiritual papá Señor Dios de la gloria, aleluya, y que tu presencia esté en medio de nosotros eterno Padre Creemos Señor que tú vas a hacer grandes cosas papá, creemos Señor, aleluya papito lindo en este evento Muchas vidas serán libertados, rescatados, sanados, restaurados, Dios mío Señor, aleluya Porque tu palabra es viva y es eficaz papito lindo Señor, aleluya papito lindo Padre Gracias bendito Dios amado, también con la honra que nos has dado papito lindo en tu nombre Jesucristo mi Señor, dale, reprendemos cualquier intercorible enemigo Cualquier obra del diablo que quiere interponer este evento que está fiesta en el nombre de Jesús Se ha cancelado, echado fuera de este lugar, a todo principal, a donde estás, a toda gobernadora Huesca y las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera de este lugar Padre en tu nombre, aleluya papá, declaramos libertad, aleluya, sanidad Oh Dios mío papá, en este lugar, señor papito lindo Gracias poderoso Padre Santo y tráigale muchas salmas papá, aleluya a este lugar Para que ellos puedan oír tu palabra Señor, y por el poder de tu palabra papalito Señor Sean libertad, Padre de la clavitud Dios mío Señor, alabamos a tu nombre Tú eres quien libertas, quien sanas, quien restauras papito lindo Que levantas al caído, eres mi Cristo eterno Gracias papá, bendiga a todos mis hermanos papá Y va a partir de este programa, seas tu que lo utiliza Señor Seas tu papito lindo, aleluya, que los guíes papá Aleluya, oh poderoso Padre celestial Gracias amado Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador Te damos gracias Señor, amén, amén A la gloria de ser Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a este Señor